No te olvides de mi amor No te olvides de mi amor Amiga, estudiante, colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo para irme lejos de aquí Todo lo que pasamos en mi mente quedará Solo le daré recuerdos, recuerdos que no volverán ¡Échale! ¡Toma! ¡Toma! Amiga, estudiante, colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo para irme lejos de aquí Todo lo que pasamos en mi mente quedará Solo le daré recuerdos, recuerdos que no volverán ¡Cuántos recuerdos! ¡Ay, mi linda colegiala! ¡Amor, colegiala! ¡Amor sincero! ¡Qué dices! ¡Qué linda azuta! ¡Qué baile, qué baile! ¡Qué goce, qué goce! ¡Girodo, girondo, girondo! ¡Qué goce, qué goce, qué goce! ¡Qué goce, qué goce! Amiga, estudiante, colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo para irme lejos de aquí Ahora por qué te alejas y me dejas llorando Si yo te amaba con el alma, con todita el corazón ¡Mamá, chibolito, mamá! Para mis hermanos Fabián, Abel, chibolito, el tigre de la baturria Mi hermanita, Roxana Abelaya, gozar Siempre lo llevaré mi corazón Y como se luce Renencito del amor Amiga, estudiante, colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo para irme lejos de aquí Esos dos besos tan dulces nunca, nunca olvidaré Eres mi niña bonita, la razón de mi amor Amiga, estudiante, colegiala de mi amor Solo falta poco tiempo para irme lejos de aquí Ahora por qué te alejas y me dejas llorando Si yo te amaba con el alma, con todita el corazón Me dejas, Gozar Ya, mamá, mamá La querida Hoy, querida Nunca, nunca, nunca te olvidaré Linda colegiala, amor de mi vida Nunca, nunca, nunca te olvidaré Linda colegiala, amor de mi vida Ay, 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 guay, Kicharroli No sé qué hacer con mi colegiala Me dice que me voy Me está dejando sufriendo y llorando Ay, 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 Rolly No te preocupes Péngamelo a mis manos Conmigo va a aprender cosas buenas Porque este caneño Es veneno para las pensioneras ¡Eso! ¡Gracias!